NOS ENCONTRAMOS A NUESTROS CUATES, LOS CUATES DE SINALOA, EN UN BAR DE LOS ÁNGELES, Y NO PRECISAMENTE CURANDO SUS PENAS, NI TRISTES POR DESAMOR, SINO QUE LO CONVIRTIERON EN SET DE FILMACIÓN, Y NO PARA UN VIDEO MUSICAL COMO ACOSTUMBRA. OIGAN, ¿CÓMO VAN FILMANDO YA SU SEGUNDA PELÍCULA? EFECTIVAMENTE, SUS COMPA LOS CUATES DE SINALOA, LA PRIMERA PELÍCULA QUE HICIMOS SE HAMA LA TRAGEDIA CHO Y MAURICIO, Y ESTA SEGUNDA QUE ESTAMOS EN LA MITAD DE LA GRABACIONES, SE LLAMA, ¿CÓMO LE DIGO? ESTA NUEVA PELÍCULA DE LOS CUATES ESTARÁ CENTRADA EN EL ESTADO DORADO. ES UNA TEMÁTICA DE DROGAS, DE VIOLENCIA, COMO COMENTA MI COMPADRE, LA VERDAD ESTÁ MUY INTERESANTE LA PELÍCULA, TIENE BALACERAS, TIENE AMOR, TIENE DESAMOR. Y AUNQUE NUESTROS AMIGOS NO SON ACTORES, LA VERDAD ES QUE ESCENAS SON LAS QUE MÁS SE IDENTIFICAN, ESPERO QUE NO CON LAS DE BALAZOS, ESPERO QUE ME DIGAN CON LAS DE AMOR, CON CUALES SE IDENTIFICAN MÁS? Y AUNQUE NO LO CREA, SEAN QUE LO CREA, NOS ENCANTA ESCUCHAR LAS BALACERAS EN LA SIERRA. PUS SÍ, NOS ENCANTA ESCUCHAR LA BALACERA, PARA SERTE SINCERO, Y APARTE DE ESO, PUES, ESTE, PUES, ESCANTA ABRAZAR A LAS CHICAS QUE LES TOCÓ PARTICIPAR AQUÍ CON SUS CUATES DE SINALOA EN ESTA NUEVA PELÍCULA. SIN EMBARGO, HABÍA QUE PREGUNTARLES TAMBIÉN DE CÓMO VA SU CARRERA MUSICAL, Y TAL PARECE QUE NO LES TIEMBLA LA MANO AL ESCRIBIR LOS NARCO CORRIDOS DE JOAQUÍN GUZMÁN, QUIEN SUPUESTAMENTE SE LE VIOLAN SUS DERECHOS HUMANOS EN EL PENAL DE CUDAD JUAN. PUES, NO CREEMOS Y OJALÁ QUE NO SEA ASÍ, OJALÁ QUE ESTE BIEN Y QUE SE ENCUENTRE CONTENTO. ¿Ustedes han PRATICADO CON ÉL O CONOCEN? EH, HEMOS CANTADO MUCHOS CORRIDOS Y MUCHAS CANCIONES Y MUCHAS FIESTAS, PERO NO SÉ, ES QUE NO TE PODÍA DECIR. NO, SE HAN ESTADO EN UNA FIESTA CON ÉL. ¿QUÉ LE DIGO, COMPARE? MEJOR NO DIGA NADA. AMNESIA, AMNESIA DE REPENTE, SÍ, NO, LO MEJOR, ES QUE ES MEJOR YA NI SABER A QUIÉ LE ESTÁ CANTANDO UNO. NI SIQUIERA SI ES TU NOVIA, MEJOR YA NI ABRA LOS OJOS, ASÍ, CANTAN NADA MÁS.